Bueno, yo quería daros las gracias a vosotros, a Aida, a Borja y a Jaime por haberme invitado a esta charla, que la verdad es que me apetecía muchísimo. Y por supuesto a vosotros, es un placer y me encanta que os hayáis quedado hasta el final para poder oírla. Bueno, primero voy a hablar de cuáles son los requisitos que creo que debe tener un pediatra a la hora de escoger pediatría. El primero, que es muy obvio, pero es que es muy importante, es que te tienen que gustar los niños. Otro requisito importante es que hay que ser muy responsable y muy cuidadoso. Con los niños no te puedes equivocar. Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos. Nosotros todo lo calculamos en función del peso. De hecho, en pediatría las perfusiones se calculan en microgramos, kilo, minuto. Es por eso por lo que tenemos calculadoras siempre en el bolsillo de la bata. Otra cosa importante es que hay que tener mucha paciencia con los niños. Los niños te lloran, te dan patadas, sobre todo de reúno, no los tienes todavía dominados. Incluso a veces te mean y a los padres encima les hace gracia. Pero poco a poco, a medida que vas cogiendo experiencia, aprendes a dominarlos mucho mejor, consigues tener truquillos para que no te lloren y mantenerlos distraídos mientras les exploras. Y lo más importante es que aprendes a esquivar el pis, que a mí ya no me vea ninguno. Bueno, otra cosa fundamental es saber convencer a los padres. Los padres pueden estar muy preocupados y hacen millones de preguntas. A veces se llevan listas, te van haciendo una por una. Pero al estar preocupados, tu forma de hablar con ellos tienes que mostrar primero mucha seguridad en ti mismo y conseguir que se fíen y que confíen en ti. Porque tienes que convencerles de ingresar a su hijo, que no es nada fácil, o bien de darles el alta cuando ellos piensan que tienen algo más de lo que tienen. En general, se dice que los padres es el peor inconveniente que tiene la pediatría porque son muy pesados, son muy exigentes y es cierto que hay algunos que sí lo son, pero es una minoría, ¿vale? Es una minoría que le da la fama. En general, los padres son encantadores y se puede negociar y hablar bien con ellos. De hecho, Forges, en una de sus tiras cómicas, nos llamaba padriatras en vez de pediatras porque es verdad que muchas veces tienes que tratar más a los padres que a los niños. De todas formas, los padres también pueden ser graciosos, que también nos reímos con ellos. Hace poco vinieron unos padres con su hijo a la urgencia y le estoy explorando al niño y le oigo un soplo y le digo, ¿ustedes sabían que su hijo tiene un soplo? Y me dice el padre, lo sabía, doctora. Por la noche, mientras duerme, hace... Entonces, claro, pues también te ríes. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo creo yo que debe ser un pediatra. Vamos ahora a centrarnos en cuáles son las ventajas de la pediatría. Me gusta mucho que es una especialidad en la que nos implicamos mucho con los pacientes, ¿vale? Nos gusta hacernos cargo de nuestros pacientes. No es habitual ver cómo se dedican pacientes de un lado a otro porque nadie se quiere hacer cargo, como si fueran cargas. Tampoco se suele escuchar eso que tanto suena en los hospitales de adultos, de esto no es de lo mío, lo voy a derivar. No, nos gusta hacernos cargo. Y otra cosa que también me gusta es que les identificamos por sus nombres. Cuando damos el pase o cuando vamos a pasar la planta decimos, vamos a ver a Andrea, vamos a ver a Pablo, vamos a ver a Julio. No decimos, vamos a ver al de la 208, al de la 209. O peor aún, vamos a ver a la vieja la neumonía. Pero bueno, ¿qué es esto? Es que me parece... O sea, nos tienen nombre, pues para algo hay que llamarles por su nombre. Otra cosa que también está muy bien es que damos mucha importancia tanto a la anamnesis como a la exploración física. Es, sin ninguna duda, la mejor manera de orientar bien a los pacientes y así evitar hacer pruebas complementarias innecesarias. En los hospitales de adultos, todo paciente que llega a la urgencia, de regalo, se le da el pack de bienvenida, que es placa, analítica y electro. Eso en pediatría jamás. O sea, de verdad seleccionas cuándo tienes que hacer las pruebas. Es una especialidad que tiene una patología específica, que solo vemos los pediatras. Además, es una patología muy interesante, pues enfermedades congénitas, enfermedades genéticas, metabolopatías, cosas que solo vemos nosotros. Y está muy bien ser el primero en diagnosticar una enfermedad. Y eso en pediatría pasa constantemente porque nosotros vemos el debut de muchas patologías. Pero lo mejor de todo es que nuestras acciones terapéuticas van dirigidas a pacientes que tienen toda la vida por delante. No es lo mismo curar de una neumonía a una mujer de 90 años que de una leucemia de un niño de 7. Claramente no implica lo mismo. Es variada porque abarcamos muchos rangos de edad. La patología del neonato no es igual que la del lactante ni que la del escolar y mucho menos que la del adolescente. También la pediatría es una medicina integral en la que nos importa el paciente en su conjunto. Y no por partes como ocurre en muchas especialidades de adultos. A mí de mis pacientes me interesa su aparato respiratorio, su sistema cardiovascular. Me interesa por su estado nutricional y por cómo se desarrolla neurológicamente. Me interesa por todo. Pero además tengo la suerte de R4 de poder subespecializarme. Yo de R1 a R3 roto por todas las subespecialidades de pediatría. Cardiología, neurología, endocrinología, gastroenterología, etcétera, todas. Y cuando llego a R4 me dan la opción de elegir cuál es la que más me ha gustado. Ya con mucho más criterio que el criterio que podemos tener ahora, que todavía no sabemos, cuando tengáis que elegir, que todavía no se sabe muy bien qué es lo que realmente te gusta. Si, por ejemplo, a mí me han encantado, yo qué sé, el paciente agudo, crítico, me encantan los respiradores, intubar, la adrenalina, pues seguramente tendré que elegir unos cuidados intensivos. Si me gusta más el paciente neonatal, cuidados intensivos neonatales. Si me gustan más los pacientes más mayores, cuidados intensivos pediátricos. Puede ser que al contrario, que a mí lo que me guste sea una vida un poco a lo mejor más tranquila, más de ver el desarrollo de los niños, de ver cómo van creciendo, la pediatría social. Entonces, tendré que hacer una especialidad más de consulta. Por ejemplo, endocrino es una muy buena opción, si quieres especialidad de consulta o directamente atención primaria. Tenemos la suerte de que hacemos muchas técnicas. Hacemos técnicas generales, como punciones lumbares, que tenéis ahí en la foto, punciones suprapúbicas y luego técnicas de UVI, que en las rotaciones de UVI las aprendes. Aprendes a intubar y a manejar ventilación mecánica invasiva. Ahí tenéis dos de los respiradores que más usamos. Uno es más de neonatos y otro es más de lactantes y niños mayores. Y también tenemos que aprender a canalizar vías, vena y arteria femoral. Y ahí tenéis una foto de una canalización de vasos umbilicales, la vena y la arteria umbilical, que obviamente es una técnica que solo hacemos los pediatras. Y abajo tenéis una radiografía. Una de ellas muestra un derrame pleural masivo. Se le ha colocado un tubo de toras de drenaje y, como veis, se ha solucionado bastante bien el derrame. O sea, que también tenemos que aprender a colocar drenajes pleurales y hacer paracentesis evacuadoras. Ah, se me ha olvidado deciros que, además de estas técnicas un poco generales que todos los residentes de pediatría aprenden a hacer, también tenemos la opción de, en nuestra especialidad, aprender técnicas propias de especialidad. Si hago cardiología, aprenderé a hacer ecocardios, aprenderé a hacer cateterismos. Si hago gastroenterología, haré endoscopias. Y si hago neumología, por ejemplo, haré fibroloncoscopias. Es cierto que en los hospitales infantiles hay muy buen ambiente de trabajo. Yo no sé si es porque el trabajar con niños te hace ser más alegre y estar de mejor humor, porque ellos más o menos te lo exigen, o bien porque la gente que coge pediatría tiene un poco este perfil. Pero, como ha dicho Silvia, es fundamental estar cómodo en tu ambiente de trabajo y hace muchísimo para levantarte por las mañanas y decirme, me apetece ir a trabajar. Y, sin ninguna duda, la mejor ventaja que tiene es los pacientes que tenemos. Son lo mejor. Por muy malitos que estén, siempre tienen ganas de jugar, siempre tienen una sonrisa en la cara. Te cuentan batallas, te hacen dibujos. A veces en las guardias te piden que les des la mano antes de dormir, que es que se te cae el alma a los pies cuando te dicen eso. Y, bueno, pues aquí os estoy mostrando uno de los dibujos que me hicieron de R1. Me dibujo con el fonendo y todo. Y con una corona. Y, bueno, este es otro dibujo que, ¿qué pensáis que es? Por ahí va. Es un ratón con un globo, según su autor, que tiene cinco años. Un poco psicodélico, pero no está mal, ¿eh? Y, bueno, aquí tenéis una foto. Estoy con un neonato en alguna guardia buena que tuve de neonatos, que cuando puedo me gusta cogerlos. Y ahí al lado tenéis a mi paciente preferido. Es un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada. Su única opción terapéutica era el trasplante cardíaco. Y, mientras tanto esperaba el trasplante, se le colocó un dispositivo de asistencia ventricular. Se llama Berlin Hart. Y estuvo en la planta ingresada durante más o menos siete meses. Esa foto, después del trasplante, como siete días o así después del trasplante, estaba yo de guardia de uvi con él. Y le vi también que decidí sacármelo a la calle por los alrededores de la paz. Llevaba siete meses sin salir a la calle y os no os podéis imaginar lo contentísimo que estaba. Aquí también os quiero mostrar la capacidad de recuperación que tienen nuestros pacientes. Inconvenientes. Entenderéis que es una especialidad en la que se coge mucho cariño a tus pacientes porque tienes mucha empatía con ellos. Cuando las cosas van bien es algo muy bueno, pero cuando las cosas van mal se pasan mal. Al final llegan momentos que incluso llegas a llorar delante de los padres cuando algo va mal porque es que no lo pueden ni controlar. Y otra cosa que tampoco me gusta es que vemos mucha patología banal, tanto en la atención primaria como en las urgencias. Mucho catarro de vías altas, mucha gastroenteritis. Y claro, llega un momento en que ves siempre lo mismo, te acaba aburriendo. Pero es cierto que tienes que estar muy atento porque entre patología banal te encuentras con cosas importantes que no se te pueden pasar. Temas importantes que os interesan además mucho. Salidas laborales. Es cierto que estamos en una situación de crisis y que la crisis ha llegado a afectar también al ámbito hospitalario y al ámbito de la medicina. Pero en pediatría siempre tenemos buenas opciones en atención primaria, en neuropediatría y en neonatología. En el resto regular, igual que el resto de especialidades. Calidad de vida en general es buena. Es buena mi horario es de 8 a 3, no nos solemos quedar por las tardes y libramos las guardias. Las guardias, dependiendo del tipo de guardia, en general son regulares. Cuando es verano son muy buenas porque tienen muy pocos niños a la urgencia y cuando son de invierno suelen ser malas y muy pesadas. Las de intensivos pediátricos y neonatales casi siempre son malas. Se suele dormir una o dos horas, si acaso. Y a la pregunta de si repetiría especialidad, indudablemente sí. No tengo ninguna duda. Si a mí me cogen y me secuestran y me llevan a un hospital de adultos, creo que me moriría. Echaría muchísimo menos mis pacientes. Así que volvería a hacer pediatría. Bueno, ya hemos hablado de la especialidad. Vamos a ver dónde hacemos pediatría. Hospital grande o hospital pequeño. Yo creo que si os da el número, debéis coger un hospital grande. Tiene unas ventajas que son muy importantes. Se ve en patología más interesante y más compleja y tiene unas subespecialidades muy potentes. No sé si puede ser que el currículum también cuente, aunque eso no lo tengo muy claro. Y en cuanto a inconvenientes, es verdad que al haber tanto desarrollo de especialidades, la pediatría general puede ser algo más floja, aunque vemos tanto, tanto volumen de pacientes que sales muy bien formado igualmente en pediatría general. Y también que tenemos muchos rotantes externos. Por una parte entiendes que si vienen muchos de fuera será porque tu hospital está muy bien. Pero claro, a veces está muy sobrecargado. En cuanto al hospital pequeño, pues tiene una mejor pediatría general porque no le comen terreno las especialidades y maneja muy bien el paritorio porque desde R1 van a los partos. Van mucho a los congresos. Nosotros en los hospitales grandes nos tenemos que repartir por años y ellos van todos los años y a todos los congresos. Y luego tienen un rato mucho más personal. Yo creo que hay adjuntos de mi hospital que no saben cómo me llaman. Estoy convencida. El problema que tienen es eso, que les faltan subespecialidades. Hay muchos que no tienen UBIs y que cuando tienen un caso complejo lo acaban derivando al grande. Dentro de los hospitales en Madrid, para mí los dos primeros serían La Paz y el 12 de octubre. Yo elegí La Paz. Podría haber elegido cualquiera, pero me gustó La Paz. Es verdad que me pasó un poco lo que dice Silvia del pálpito este en el corazón que dices este es mi sitio. La verdad es que estoy muy contenta. Es un hospital que tiene de todo. Hospital de referencia para casi todo. Subespecialidades muy, muy potentes. Para que os hagáis una idea. En cuidados intensivos neonatales tenemos 23 camas. Eso es una burrada. En intensivos pediátricos tenemos 16. Problemas que le veo. Que somos quizá muchos residentes. En mi año fuimos 18 y la verdad es que no ha habido problemas. Yo creo que 18 estaba bien. 20 ya se están empezando a pasar. Hoy he preguntado a unos R1 porque tenía dudas. Digo, a lo mejor no están tan mal. Y la verdad es que estaban muy contentos. Decían que ellos no le veían el problema. Desde luego, como sigan metiendo más residentes, La Paz se va a dejar de coger. Porque no puede ser. El 12 de octubre, igualmente un hospital excelente. Muy bueno, muy potente, con muchas subespecialidades. Y yo creo que la duda está entre esos dos. Luego dejaría un poco más abajo el Hospital Gregorio Marañón. Pero vamos, también es excelente para formarse. Me gusta, lo mejor del Marañón es la uvipediátrica. Tiene unos muy buenos intensivos. Y también tiene mucha fama la cardiología pediátrica. El niño Jesús, más abajo, porque no tiene neonatos. Sé que rotan fuera. Seis meses. Pero a mí, que un hospital pediátrico no tenga neonatos, me parece que es un hándicap. En La Paz, por ejemplo, vemos neonatos desde R1. Porque te los encuentras en la puerta. Te vienen niños de cuatro días a la urgencia. O si estás, por ejemplo, en endocrino, te pueden interconsultar desde neonatología por un hiperinsulinismo en un neonato. En el niño Jesús solo ves neonatos en esos seis meses. Entonces, yo creo que sí que puede afectar. Sin embargo, es cierto que es un hospital excelente, muy bueno en cuanto a la docencia. Si queréis hacer neuropediatría o oncología, quizá os lo podéis plantear, porque están muy bien allí. Y luego dejaría un poquito más abajo los hospitales periféricos de Madrid, que también son sitios excelentes para formaros. Y la gente que conozco está muy, muy contenta. Eligiría un poco en función de dónde viva. Porque más o menos todos estos son parecidos, están muy bien. Y tenéis la suerte de que este año hay plazas en el Puerta de Hierro que admiten a tres residentes. El año pasado fueron resis del clínico, porque como cerraron pediatría en el clínico, pues se tuvieron que ir al Puerta de Hierro y estaban encantados. O sea, que yo creo que es una buena opción. Y luego ya dejarían más abajo estos otros. En cuanto a Barcelona, tengo mis dudas. Al hacer el ranking tenía muchas dudas. Si el Sanyan de Déu o el Valdebrón. El Sanyan de Déu, vamos, son excelentes los dos. El Sanyan de Déu tiene mucha fama en cuanto a las urgencias y la pediatría general. Muy buena neuropediatría. Se centran mucho en la docencia e incentivan mucho para la investigación. Y el Valdebrón, pues es un hospital con muchísima subespecialización, muy potentes. O sea, que bueno, que cualquiera. Serían unas buenas opciones. Y luego ya los hospitales pequeñitos periféricos de Barcelona, pues un poco como los periféricos de Madrid. Al final sales muy bien formado a lo mejor tienen menos subespecialización, pero muy buena pediatría general. En Sevilla, sin ninguna duda, el Virgen del Rocío sería la primera opción. Si os da el número y sois de allí, cogerlo. Y si no, pues el Virgen de la Macarena, que es cierto que los resis no acaban de estar muy contentos. Dentro de Andalucía, si a la gente que no le importa desplazarse, pues el Reina Sofía, el Carlos Salla o el Virgen de las Nieves, también serían buenas opciones. De Alicante, si os diera el número y si os podéis permitir desplazaros, yo me iría a la C, ¿vale? Excelente hospital, muy buen servicio de neonatos. Y si no os queréis mover, porque estáis muy bien en Alicante, o no os da el número, en el Hospital General de Alicante vais a estar fenomenal, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. En cuanto a Galicia, también he tenido dudas. El de Santiago de Compostela tiene mucha fama, es en general un muy buen hospital pediátrico, pero si queréis hacer cardiología, yo lo haría en el Hospital de Acoruña. Tiene muy buena cardio de adultos y quieras que no, eso se ha extendido un poco a la cardiopediatrica. El tercero sería el Hospital de Vigo y el resto, la verdad, es que no los conozco, pero yo creo que estaría entre estos tres. En cuanto a Zaragoza, que creo que hay un grupito de Zaragoza, tenéis que ir al Cerver. Tengo dos amigas allí y están muy, muy contentas. Y bueno, quería deciros que la pediatría, ya me habéis podido entender que estoy encantada con ella. Si no os dieran anotar a un hospital grande, no os preocupéis, hay muchos rotantes externos que vienen de hospitales pequeñitos y están encantados, porque yo creo que el que nos hace estar así de contentos, más que el hospital, al final es la especialidad que es estupenda. Y bueno, para los que no vayáis a hacer pediatría, pues también mucha suerte. Aplausos. 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 Aplausos.